Aunque la vida me cambie los pasos, luego el destino me cruce los brazos, hasta mi orgullo se caiga en pedazos, yo confío en ti. Aunque me falten caricias y besos, porque tu amor no lo das en exceso, y esta ilusión se me quede en sus besos, yo confío en ti. Aunque en el fondo tenga mis temores, y tenga miedo a suplir mis errores, por el dolor de los falsos amores, yo confío en ti. Aunque me digan que voy al fracaso, que no me ando contigo despacio, no cambiaré, no haré caso, porque yo confío en ti, confío en ti. Porque sé que no vas a hacerme daño, si esta vida está llena de engaños, sobra un brazo para confiar en ti, confío en ti. Porque eres tu mi amor, eres mi calma, la fuerza que me mueve el alma, la paz que hay en mi corazón. Confío en ti, confío en ti, que aunque todo el universo lo quiera, aunque en el fondo no seas tan sincera, confío pero a mi manera. Confío en ti, confío en ti, porque sé que no vas a hacerme daño, si esta vida está llena de engaños, sobra un brazo para confiar en ti. Confío en ti, confío en ti, porque eres tu mi amor, eres mi calma, la fuerza que me mueve el alma, la paz que hay en mi corazón. Confío en ti, que aunque todo el universo lo quiera, aunque en el fondo no seas tan sincera, confío pero a mi manera. Confío en ti, confío en ti, que nadie más que en ti, solo en ti, te activa toda mi confianza, porque tú eres mi esperanza para vivir, solo, solo, solo en ti, solo en ti, aunque no seas tan sincera, todo te lo creyera, claro, a mi manera. Confío en ti, de veras, que nadie más que en ti, sin ti no puedo vivir, solo en ti, voy a confiar sobre ti, voy a poner un pedazo de miel en tus manos para ser feliz. ¡Aguá! ¡Adelante que voy a ti! ¡Así nada más! ¡Chú! ¡Ah! ¡Sí nada más! ¡Mira! ¡Ah! Yo soy así, confiado, confiado Cuando uno va abierto, ya me cerró Una cerraba que está soñando Y uno te mira de medio hora Yo soy así, confiado, medio guía Cuando uno va abierto, ya me cerró Si, pa' que recuerde que estoy en la vida Pa' que no piensen que estoy mareado Yo soy así, confiado, bien equivocado Cuando uno va abierto, ya me cerró Porque la confianza dice que el peligro amenaza Y hay que estar bien preparado Mira Cuando uno va abierto, ya me cerró Así nada más Mira Cuando uno va abierto, ya me cerró Cuando uno va abierto, ya me cerró Cuando uno va abierto, ya me cerró Yo voy a ti, yo creo en ti Y yo soy así, mami Confiado Si nada más 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 Entonces cuando uno va a abrir, ya me cerró Pero yo voy a ir. Si nada más Cuando uno va a abrir, ya me cerró No se va a abrir, ya me cerró Entonces cuando uno va a abrir, ya te hará No se va a abrir, ya no te voy a abrir Gracias.